Gracias por continuar con nosotros a cinco días para que se desarrolle el encuentro anual de la empresa privada en ADE 2016. Este sector destacó la importancia de hacer reformas legales para evitar delitos relacionados a la corrupción. Tema central de este evento. Para más detalles nos enlazamos con la periodista Claudia Cusco. Buenas tardes, Claudia. Jennifer, amigos televidentes, saludos a esta hora de la tarde. La empresa privada se ha centrado en su tema principal del encuentro en ADE 2016 denominado El Salvador Libre de Corrupción. Aquí se ha hecho énfasis en el impacto negativo que este flagelo, este fenómeno, se da a los países en contra de un desarrollo. Escuchemos lo que ha dicho esta mañana el presidente de la ANEP, Jorge Dabú. Hay datos reveladores que ha presentado, por ejemplo, el Banco Mundial que dice que el 5% del PIB mundial se pierde cuando no hay un ataque serio frontal al tema de la corrupción. Y el último estudio que hablaba del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, hacía ver que solo en los últimos 10 años las pérdidas que había tenido la región del Triángulo Norte ascendía a más de 68 mil millones de dólares en los últimos años debido a un tema de corrupción. Jennifer, son varias organizaciones que se han sumado para elaborar las propuestas que surgirán en el documento de ENADE 2016 de este 26 de abril. Han destacado que se debe hacer muchas reformas al Código Penal, a la Constitución de la República y a la Ley de Providad para evitar que se cometan actos de corrupción desde las altas esferas, comenzando desde el gobierno. Y aquí han hecho énfasis en la primera propuesta que es ampliar el periodo de gestión del Fiscal General de la República, entre otras. Ampliar el plazo de funciones del Fiscal General de la República. Recordemos actualmente, este plazo es de tres años. Creemos que es un plazo insuficiente para la labor, la importante labor que debe desempeñar el titular de la Fiscalía General de la República. Creemos que la Fiscalía debe de tener su propio presupuesto y ese presupuesto no debe de ser inferior al 5% de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado, para que de esa forma pues tenga una, de alguna forma, una independencia en cuanto a la asignación de los recursos. Otra de las propuestas es más transparencia al interior de la Corte Suprema de Justicia, evitar que aquellos que se conviertan en magistrados tengan vínculos con partidos políticos. Los partidos políticos, pensando siempre en sus propios intereses, no les importa cumplir con el requisito de la independencia absoluta de los funcionarios. Y en el caso de la Corte Suprema de Justicia, logran, de alguna manera, colar, como se dice, algunos elementos que tienen vinculación partidaria en la Corte Suprema de Justicia. Y como reitero, eso impide que verdaderamente se hagan investigaciones imparciales. Jennifer, estas propuestas de la empresa privada para el ENA de 2016 han contado con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y el Centro Internacional de la Empresa Privada. Esto será lo que contendrá el documento final de este encuentro que se espera se desarrolle a partir de la tarde de este 26 de abril. Por supuesto, Canal 12, la red salvadoreña de medios, es patrocinador oficial de este importante encuentro que busca erradicar la corrupción en El Salvador. Con esto retorno contigo. Buenas tardes. Gracias, Claudia. Una pregunta antes de despedir. ¿Está confirmada la participación del presidente de la República? Pues no se ha detallado la participación. Se habla que asistirá el vicepresidente de la República. Este es un tema que no se abordó en esta conferencia de prensa, que es previa al encuentro ENADE. Lo que sí ha destacado la empresa privada, otro de los puntos a acordar en este encuentro, será la formación de un consejo para que las personas, los salvadoreños, se pronuncien en hacer justicia por aquellos hechos o delitos relativos a la corrupción. El punto es evitar que este flagelo se cometa desde las instituciones del Estado. Jennifer. Gracias, Claudia, por este informe. Buenas tardes. Buenas tardes.